Por primera vez, Cuno Becker confesó que María Félix fue su tía abuela. Sin embargo, la diva mexicana jamás lo apoyó en su carrera profesional. Pero nuestra familia nunca fue... Es feo, pero... Nunca fuimos muy cercanos, honestamente, ¿no? Sí con mi abuela, por ejemplo. Mi abuela para mí es... Sí, mi abuela es un angelazo. Mi abuela es todo... O sea, olvídate, no hay palabras para escribirla. Pero con los demás no tuve un contacto. Aseguró que el trato con María Félix fue distante y frío. Una admiración increíble que siento de trabajo, ¿no? De una gran actriz, una leyenda, ¿no? Sí, por ciento. Vamos, funerales, bodas, cosas así. Y de repente hasta hubo momentos en los que yo dije, ¿sabes qué? Ya ahorita medio lo digo, pero antes prefería no hacerlo y prefería no presentarme en los lugares que los otros se iban y se presentaban, ¿no? Y decían, yo de aquí, que me vean, ¿no? Yo nunca lo quise hacer porque me ha costado tanto. Me ha costado centímetro por centímetro. A su tío Enrique Álvarez Félix apenas sí lo conoció. Fíjate que no tuvimos un gran contacto, ¿eh? Yo lo conocí un par de veces y era un tipazo. Tipazo, tipazo. Y aunque no le gusta decir que su familia no tenía un trato cercano, también se enorgullece de que lo que ha logrado ha sido por un esfuerzo constante y personal. Tampoco. ¿Tampoco. Tampoco.